de la noche, en lo que resta de la noche se registren algunas precipitaciones en las zonas altas y montañosas. Se ha declarado alerta verde por 48 horas en 10 departamentos del país a consecuencia de que las precipitaciones van a continuar y tenemos la saturación de los suelos. La alerta verde es para Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Murazán, Valle y Choluteca, que es donde tenemos la mayor posibilidad de que se presenten las lluvias. Una onda tropical estará ingresando para mañana por el oriente del país y estaría desplazándose hasta el occidente provocando precipitaciones que van a ser bastante generalizadas y que es muy probable estén acompañadas de actividad eléctrica. Aquí en Tegucigalpa estamos esperando lluvias para mañana, sobre todo por la tarde noche, con una máxima temperatura que estaría alcanzando los 30 grados centígrados y una mínima de 19 grados centígrados. En San Pedro Sula la posibilidad de lluvia es baja, tendremos cielos muy despejados la mayor parte del día con máximas que se van a mantener bastante calurosas, cerca de los 36 y 37 grados centígrados y una sensación térmica aún más alta, como es el caso de Choluteca. Tendremos cielos un poco despejados sin descartar los cielos nublados en los extremos del día y algunas precipitaciones con máximas de 35 y 36, una sensación térmica de 37 y 38 grados centígrados. En la ciudad de La Ceiba para mañana esperamos lluvias, la máxima temperatura estaría alcanzando 31 grados, descendiendo a los 23 en horas de la noche y probablemente para el sábado las lluvias sean un poco menores, lo que sí estará esperando serán los cielos bastante despejados para este próximo sábado. Más adelante le tendré otros detalles del pronóstico del tiempo porque las primeras lluvias de esta onda tropical se van a estar registrando en el oriente del país. Más adelante le tengo los detalles.